¡Hola chicos! Y bienvenidos a mi canal. Este es Blanca de Orchid Diva y Orchid Diva en español. Y hoy les voy a traer un video que va a dar el resumido del mes de octubre. Estamos en noviembre, un poquitico tarde. Se me ha hecho porque he estado bien busy en el trabajo y en los shows de las orquídeas. Pero hoy les voy a traer un resumen de todo lo que está pasando en mi jardín en el mes de octubre. Ok, primeramente vamos a comenzar por acá. Acá tengo unas palmas donde tienen mi Sherry Baby que ha estado florecida ya por casi tres meses. Esta Sherry Baby con olor de chocolate es una delicia. Esta vez me dio cuatro espigas, me dio cinco espigas que todavía están floreciendo. Y como ven aquí, las florecitas de la Sherry Baby son bien pequeñitas, pero el aroma es espectacular. A chocolate. Tienen Sherry Baby que huelen a vainilla. Me encantan el Oncidium de Sherry Baby porque es una orquídea bien bonita, bien delicada. Esta florece muy frecuente durante el año y tiene olor a chocolate. Este es mi Sherry Baby. Aquí también tengo unas bandas en mis árboles. Esta banda, Emma Van Adventure, se le rompió la parte de arriba, pero ya ella misma creó su propia corona, que es esta de aquí. Y ya está. Está haciendo muy bien. No me ha dado todavía flores en estos últimos meses, pero ella cuando la compré, sí floreció. Todos los meses tenía flores. Ahora está descansando. Aquí tengo mi Renanthera, que tiene una espiga de nuevo. Acaba de florecer unas flores bien bonitas en roja. Ahí lo pueden ver en mis otros videos. Pero aquí tiene otra espiga. Aquí está la etiqueta de ella. Es un Renanthera Hybrid. Ajito Story. Aquí arriba tengo sembradas unas dendrobiums que están creciendo muchísimo y dándome muchas flores. Y ese dendrobium está bien grande. Está espectacular. Aquí también tengo unas arandas y unos dendrobiums. Esta aranda de aquí tiene una espiga. Le van a seguir las flores bien grandes en color azul. Es una jirac. Una aranda Hybrid jirac blue. Son bien, bien lindas las flores que da esa aranda. Aquí en esta palma tengo también otros dendrobiums sembrados. Mi dendrobium blanco con amarillo. Y le va súper, súper bien. A mí los dendrobiums van muy bien aquí en el sur de la Florida. Le encanta estar montadas en los árboles. Le encanta el calor. Y hacen súper, súper bien. Aquí tengo otro dendrobium blue twinkle que me la compré en el show de los Redlands. Me la compré sin espiga. Me la compré sin flores. Y ahora me dio primeras flores. Miren qué linda es esta dendrobium. Y me dio dos espigas llenas, llenas, llenas de florecitas moraditas. Ese es mi dendrobium twinkle. Ok, por aquí tengo más en las matas. Tengo aquí mis dendrobium nobilis que pesan mucho por eso están boca abajo. Aquí, en esta palma de aquí, tengo mis Phalaenopsis. Aquí está mi Phalaenopsis amarilla que está florecida. Y me puse bien contenta esta mañana cuando vi que todas las Phalaenopsis tienen espigas. Y le van a seguir flores. Ojalá ahora para, miren qué linda, aquí hay otra espiga. Ojalá ahora para el día de, el día de acción de gracias o de navidad. Ya vaya a tener muchas flores lindas aquí en mi mata de mis Phalaenopsis. Todas, todas, todas me tienen espigas. Mira esa espiga de ahí. También bien contenta en esta parte del árbol. A ver, yo siempre busco a ver si hay una espiguita aquí escondida. Ok, vamos en la parte de acá donde tengo las orquídeas pero colgadas de los árboles en macetas. Aquí tengo mis Honsidiums que no le va tan tan bien como yo esperaba. Aquí le da mucha agua. Pienso quitar estas de aquí por ahora. Bueno, ahora viene la sequía pero pienso quitarlas de aquí para darle un poquito de tratamiento. Porque como ven no están muy saludables. Yo tengo que moverlas de esta localización. Aquí tengo unas cataleas que me regalaron y están montadas aquí en el árbol. Ellas están pegando de mi mata Gumbolembo. Ok, aquí tengo sembrada mi Sherry Baby que le va de lo más bien, de lo más contenta. Y me tendría una lastima. Ok, aquí debajo de mi mata de oak tengo unas bandas. Tenía unas catacetons pero ya las bajé porque ya les voy a comenzar a dar agua estos próximos últimos días. Pero ya van a comenzar a estar secas. Aquí descubrí esta mañana, mientras que estaba diciendo el video en inglés, que tengo una espiga en mi banda. Esta banda la quité de los árboles porque les iba muy mal. Y han estado aquí por unos cuantos meses pero fuera del árbol por un año. Y ahora me está dando esta banda aquí una espiga. Y le amaba muy bien con las raíces. A ella le gusta estar mucho sin ningún tipo de miria. Le gusta estar con las raíces afuera. Y le doy agua muy frecuente. Ok. Ok, ahora les voy a enseñar lo que tengo abajo de mi terraza. Aquí están más dendrobiums. Ok, voy a comenzar con mis bandas. Y mis bandas están todas aquí. Tengo 16 bandas aquí colgadas en esta ventana de aquí que está la dirección norte. Miren cuánto sol hay. Hay mucho sol. Y aquí, perdón por si estoy me dando un poquito muy rápido. Y aquí le da mucha sombra. Son o coge en el directo, el sol directo. Y le encanta estar aquí en esta área de mi jardín. Que es abajo de mi techo. En una ventana que está facing o está hacia el norte. Aquí es que ya están. Y mira, esta me floreció. Esta me florece con mucha frecuencia. Esa es mi banda Memtang Chai. Que es una banda amarilla. Ok. Yo a mi banda le doy agua todos los días. En el verano le doy agua dos veces al día. Ahora en el invierno, como hace un poquito más de fresco. A lo mejor que nada más le doy agua una vez al día. Entonces, estas son mis bandas. Ok. Aquí tengo unas tendrubium enosmums. Ok. Entonces, aquí debajo tengo todas mis phalaenopsis. Mini phalaenopsis. Que ven aquí afuera del sol. Esta me la acabo de comprar. Estaba florecida, pero ya se le cargó en las flores. Y estas son mis minis. Miren qué linda. Es mi velina. Mi phal velina. A ella le duran mucho sus flores. Le duran mucho. Y tienen flores con mucha frecuencia. Miren esta de aquí. Miren qué linda. Mi phal velina. Aquí la tengo fuera del sol. Y le doy agua una vez por semana. Ok. Tengo un poco de reglo aquí porque no he estado aquí. He estado trabajando esta semana. Y no he tenido chance de salir a organizar. Pero le iba a enseñar aquí también. Mi Vanda Mingus. Miren qué preciosa. Esta me la compré en RF durante la venta y durante el show. Y la compré con botones. Y ahora está ya florecida. Ella es como una de las parentes. Hace la guagua. Una de sus padres son el Mimi Palmer. Y esta huele muy muy rica. Los colores son preciosos en moraditos. Y como blancos al fondo. Y huelen riquísimas. Ok. Aquí por aquí arriba tengo la Mimi Palmer original. Que me da muchas flores pero ya se está gastando las flores. Ok. Entonces aquí tengo mi Sherry Baby que la mantengo aquí abajo. Esta es la segunda Sherry Baby que tengo en mi colección. Y esta sí que es una Sherry Baby grandísima. Que me da muchas espigas durante el año. Y ha estado florecida desde julio del 2017. Ok. Aquí tengo mis joyas. Y le voy a enseñar aquí también donde tengo mi Oncidium Twinkle. Que tiene florecitas chiquiticas y tiene mucha fragancia. Ok. Y aquí está una Catecidum. La carecita de banana. Worshawitskii que me va a dar flores muy pronto. Ok. Aquí tengo mis catalejas que ya saqué de toda su Miriam. Para ponerlas aquí en la maceta con bare root. A ver si le va bien. Ok. Este es mi resumen de octubre. Espero que le gustó mi paseo por mi jardín. Todos los meses me gusta darle siempre un resumen de todo lo que está pasando en mi jardín. Aquí en la Florida. Como las orquídeas le encanta. Están montadas en los árboles. Y como me va a mí con mi colección. So espero que les gustó este video. Si me quieren ver en inglés. Me pueden encontrar en Orchid Diva. O aquí en este canal en Orchid Diva en español. Espero traerles más videos en español. He estado un poquito ocupadita con la venta de mis velas. Y el trabajo. Y mi canal en inglés. So pero no me voy a... No me olvido de ustedes. Yo por lo menos una vez al mes les traigo videos en este canal. Y voy a ver si... A lo mejor puedo entrar más frecuente. Pienso estar en muchos shows. Comenzando en enero. El de Miami comienza en enero. Es un show magnífico en Miami. La semana que viene voy a estar en Deerfield en Boca. Si quieren pasar por allá. A ver ese show que también está fantástico. Pero como les dije. Yo todos los meses estoy aquí en este canal. Dándole nuevos updates y nuevas actualizaciones. Lo que está pasando en mi jardín. Muchas gracias por mirar mi canal. Espero que pasen un día fantástico. Y los veo en el próximo video. Bye bye.